El año pasado me he presentado al segundo concurso internacional de cero online y he resultado una de las ganadoras. Por eso este año os invito a todas a que participéis, que es una experiencia muy bonita, que la vais a disfrutar un montón, la podéis realizar cómodamente en vuestro centro o como ha sido mi caso, en domicilio, que así son los servicios de belleza que realizo. Así que mucho ánimo y mucha suerte. Un saludo.